El Partido Centro Democrático presentó el documento con sus propuestas para renegociar los acuerdos de paz. Dicen que este no es un tema de retoques cosméticos y que las reuniones continuarán con los delegados del gobierno. El documento que presentó el Centro Democrático lleva por nombre bases de un acuerdo nacional de paz. Dice que en materia de víctimas apoyan las posiciones del exprocurador Alejandro Ordóñez, Servin Hoyos, de otros senadores y de las iglesias católica y cristiana. Mantienen sus posiciones en el tema de la justicia transicional, en el juzgamiento para militares y policías, en la elegibilidad política para responsables de delitos atroces y en una mayor inclusión de las víctimas. Plantean la creación de cortes y fiscalías para la paz. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que se responderán las preguntas de la oposición. Vamos a arrancar entonces con todo juicio y dedicación a analizar ese documento del Centro Democrático. Ya tenemos otros documentos de otras fuentes, del presidente Pastrana, de la excandidata Marta Lucía Ramírez, del exprocurador Ordóñez, de las víctimas debe estar por entregarse también, si no en las próximas horas. El gobierno estudiara la propuesta y hoy está prevista otra reunión entre voceros de ambas partes para seguir analizando los puntos en discordia. Precisamente el senador Armando Benedetti se sumará al comité del gobierno que se está reuniendo con los promotores del no.